Nene Yo dije que iba a empezar el año sin tomar varios Aquí dijeron que iba a empezar el año sin tomar Ya valió madre compadre Ya valió pura madre compadre Ya será el año mientras Ya con más calma Eso hijo No, no es que extraño tanto el sol de tu mirada Y es que me falta el que me goce de tu piel Decidemente es que me canso de hacer nada Entonces quiero recordar A recordar cosas de ayer Y usted piense que vivir se tiene ojo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris Y el cielo gris Y el cielo gris siempre ve con el corazón Sentimental Sentimental No nos distrañe de todo el dulce de tus besos Hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no lo soy Hoy no lo soy Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Hoy no lo soy Hoy no me estoy en mí Hoy en el asfalto no me lo soy Y el cielo gris El cielo gris siempre ve con el corazón Ser mental, ser libertad Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora reconozco y arrastrar Yo voy a parte de ti, no lo pasaré Yo no quisiera provocarte penas Pero eso ya sabrá que tu alma es buena Por hacerme llorar Podrías quedarte sin abrir las manos Y eso ya sabrá que tu alma es buena Y aquí se termina Aquí se termina ese amor cosneo Pero yo, me doy de tu vida Porque, pero de hoy Te doy la libertad Porque merecemos de tu felicidad Y aquí se termina ese amor libro Y aquí se termina ese amor 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 ¡Gracias!